Lo que te faltó fue amortiguar con las manos, fue todo lo que te faltó, pero la lanzada estuvo bien. Es que el video lo grabaste. Otro, otro, otro más. Es que las manos van por delante, y con las manos es que te vas a impulsar para caer. Yo estoy fuera de estar aquí, yo fíjese. No, de verdad que si yo le hago así rápido, a él me le ha quedado la armadura. No hombre, si sola le la dio. No, quiero ver si es cierto que la salvó el diablo, yo creo que no. No, paja. Ahora la reempujamos. Paja, si, bueno, la salvó de nada. No, yo le empujé porque usted viera cómo le dijo la nuca. Vaya, mira. Ahí en esa, eh. Ahorita. Ah, sí, la tenías que la salvó, es que la empujamos, la empujamos. Mira, mira, con la cabeza nomás. Mira, con la cabeza. Es que el diablo le empujó, mira la boca. Mire, pues, no, le empujamos, bien. Ve, yo le agarro de este lado, también. Sí, entre los dos le agarramos la pierna. Yo pensé que vos solo le atraías el salto. Sí, yo también. Sí, sí, él te le dio la vuelta y te sostuvo la carga también del cuerpo. Sí, yo empezó. Es que es con las manos que vas a amortiguar y ahí te vas a dar la vuelta. Sí, no, de verdad, desnucado la nuca. Ay, no, es que esta es la cataleta la más arruinada. Ni para, ni para ser de campo, ni para ser de campo. Sí, es más patanga. Vos bien patanga, dicha o no. Sí, patanga, salió Cataluña. Vos bien patanga. Por eso yo me escuchaba como que se acercaba un orejón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres? ¡Bangie! ¡Bangie! No, 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 no. Le ayudaron también, pero más o menos, más o menos, más o menos. Ya perdió el miedo. Ya perdió el miedo. ¡Ey, tomar tu vieja no le ayudaba! ¿Cuál es el miedo? Que nunca jugaste a dar vuelta en la grama así, pues. Es lo mismo como que estás dando vuelta en la grama. Pero aquí no hay filo Es lo que hacía La puerta que hacían del niño No, malo, malo, malo Malo, malo, malo Así hasta puedes quedar encorvada en el espacio Te puedes fregar Que dale sin miedo El mismo miedo las hace que pongan así Ya viene con las manos Ay, así de fácil, pero así lo vos sola Pero ajá, ya venías bien Y te encorvaste mucho la cabeza No tengas miedo, no tengas miedo, dale Dale, dale, dale Sí, dale, dale, así como venías, dale Tú solo Vaya, vaya, vaya Más o menos, ya le salió Dale Dale Es que aquí sin tope Aquí sin tope En algo tan sencillo Es que aquí sin tope Está bien Carmen, seguí platicando Ya vas, ya vas Ay, niña, vos que no necesitas practicar sin nada Bien, 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 bien Eso, eso, eso Ay, dale Ay, dale Ay, dale Ay, dale Mira, bicha, cae con los dos pies así, ve Para que te amortigüe y no lo golpee en la espalda Mira, mira Bueno, cocheca Esto ya está ahí así, a lo largo Sin meter Va, 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 va Te va a fregar un brazo, mamá Te va a dolar un brazo Solo va a enrollar la cabeza Y eso que fuego Es que le iba a dar bien cabal Es que estos bichos verle las nalgas Que bien cuando dieron la vuelta Y que diablo Bueno, es que estaba por las nalgas Y eso bien chivo Dale, dale, ahí va, ahí va Eso, eso Es que es la posición que le gustan a estos desgraciados Vaya, eso Enrollado Pero ahí a la orilla dice Vaya, eso es todo Eso es todo Bien, Angie, está lista ¿A dónde ir? Pero por qué vos caes así Mira, el alambre Es que si estamos Bien, bien, ya está lista También, dale Dale, Angie Eso, Angie Eso, meteme a la cabeza Está mejor la práctica Bien, bien, bien Otra, otra, otra Dale, dale, dale Dale, Angie Dale, dale Dale, eso Eso No, más Carmen También Cataleya Necesita un bloque más grande Julio Que se ponga No, espérame Manos arriba Vos Choco Recto Recto Así, así, así Así No, está bien Mejor, está preparándote Para más, para más alto No, no, malo, malo, malo Es que vos zampas la cabeza Y no la cabeza, hija No, malo, malo, malo Chele, enseñale vos ahí Chele Miren, ve Miren, fíjense bien Miren, fíjense bien Fácil, ve Eso Así de fácil Así de fácil Ve Pero que las mujeres no hacen eso Si eso lo hacen de niña No, hija No Y que no así Ah, vaya Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno A la Camila Camila Ponete Camila Ponete Quitate Cati Dale, Mayeli Dale, dale Ahí no hay alambre Eso no es nada No, no, no Fue de la No, no es, vale Es que no se pone bien Mire Voy al estilo Para que Es que no es malado Está bien, está bien Más o menos Cambio, cambio, cambio Va ella Más acá, negra Más acá Más acá No, hombre Para este lado Ahí está la señal Ahí, cabal ¿Quién va? ¿Quién va? Saltaburro, llama Saltaburro, llama esto Es saltaburro Le puedes pegar Algo ir y duble Así, cabal Sin tocar Más o menos Va de lado Pero Ay, Carmen Espera, va la Carmen Carmen, dale Dale, dale Dale Arruinada para todo No, no, no Ayúdenme No, no, no Espérame Espérame Te voy a dar el impulso Veníte Veníte Julio, ponete mucho Que ponga Julio No, 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 no No, 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 no Nivel pro Vamos Vamos, Carmen Usted puede Carmen Si le están dando el impulso No, 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 no Julio Ponga No No ¿Qué pongas eso? Una nueva Una nueva Tienen que la espalda Tienen que ir Tienen que ir A la espalda Tiene que ir A la espalda No 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 Más pumba Dale Hija Con la manda la cabeza, agarra impulso mamá, ahí se necesitan impulso no, no, en la espalda, en la espalda, no, en la cabeza no, en las manos no, 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 en la espalda de ella eso, sí, póngase, así cabal, eso, 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 eso sí, eso, eso, está chiva vaya, Juan, dale vos primero, dale primero si lo hace Juan, lo hace los demás no, no, es a las ellas, al contrario al revés, que no es que está la carne es la que está vaya, qué chiva buen salto no, ah, ah bueno, bueno, bueno diablo, diablo, diablo quítate Angie, quítate Angie quedó mal ay no otras tres, otras tres, otras tres otras tres dale, vaya, otra, hasta tres ahorita hacele el quiebre permiso, tía Yone tía Yone, permiso mire Choco así me hacía la espalda cuando mucho agarre claro que sigue, mira bonito sí, está chivo el salto de Juan está chivo este, no la dijo, te lo dijo vaya, déle, déle, déle permiso, permiso que aquí sale el salto pero que sea así, lo tiramos y se quita rápido el otro quitaste, quitaste Juan lo hace bien que sea rápido Juan sí lo hace bien no bien, también permiso, permiso Julio, Julio no, hombre Choco yo caigo parado sí, también Juan también el Juan espere, espere, espere estamos en otro video